ah pues muy buenas chicos vamos a echar otra partidita en este caso pues a ver qué tal venga perfecto a ver qué tal se nos da esto un darios con conquistador ya sabéis es un personaje que básicamente lo único que tiene que hacer es ser agresivo en los primeros niveles y nos destroza vale y deberíamos haberlo llevado con irrupción de fase pero sinceramente no me he fijado en eso vale con irrupción de fase hubiera sido un poco mejor no le vamos a hacer nada pero bueno que ya está por tocar los huevos un poco vale y poco más poco más sigo haciendo ranked flexibles una ranked flex ya sabéis que quiero si en los placement y demás a ver dónde me ponen y bueno ahí van a invadir este se va para el rojo estar y descubriendo no haces nada en el rojo o empiezas en azul o te vas a defender tu rojo macho pero con ese darius ahí yo si va al azul yo le ayudo pero si no a ver qué está pasando ahí por favor madre mía el 3 creo que está muerto a ver si efectivamente o primera sangre a nuestro favor pues mira dentro de lo que cabe dentro de lo que cabe que parecía una desgracia todo lo que estaba pasando ahí y si han gastado una serie de hechizos lo cual esta op no nos afecta a nosotros vale porque el darius estaba aquí cubriendo y poco más wordwick para el azul ya es tarde para ayudarle no es un warwick vale así que nada bueno vamos a nosotros a pokearle con la e y vamos a ver que aprendemos esta partida lo vamos a hacer didáctico ya sabéis el matchup contra darius está explicado ya hay un vídeo en concreto pero bueno así veis otro darius darius ahora lo está petando con conquistador tiene que ser muy agresivo debería ya tiene cargar conquistador ahora nos tendría que meter un montón de básicos y olvidarse de los minions vale pero por algún motivo no lo está haciendo entonces yo me estoy aprovechando veis es como que tiene miedo y él nos gana el nivel 1 totalmente vale pero bueno me aprovechar de esta situación de que él desconoce este dato así que voy a seguir porque anda con la eva ahora con w le vamos a asustar todavía un poquito más vale vamos a desactivar y no me coges tío no me coges y llevamos la capa de nimbo que va a ser determinante chicos vale que la irrupción de fase ya no es tan tan importante que llevando la capa de nimbo vale aún así las voy a probar combinadas porque creo que puede ser un combo brutal vale pero creo que ya o eliges una o eliges otra y vas bien vale pero bueno vamos a ver no sé por qué no no se está forrando a básicos porque de verdad que es que nos mata lo digo en serio pero bueno me estoy aprovechando de que no parece que no conoce ese dato es bueno seguimos jugando agresivo el gordete el pequeñete su primo y riad por favor qué clase de buja ha sido ese me has denegado un minión bloque ha sido ese qué asco bueno pues venga y vamos tranquilamente a este adrius bueno ha salido de rango de w no sé si aposta o sin querer pero bueno está ya 80 de vida no pasa nada se irá para la base y no puede farmear ni nada pero es porque está jugando como con miedo realmente él tiene que entrar como si no hubiera un mañana y a meternos el sangrado vale vale pero bueno vamos a aprovechar porque en el momento que lo descubra ya no podemos jugar tan agresivo en el momento que descubra que funciona la cosa así ya no podemos jugar tan agresivo a ver cómo entra ahora aquí vale bueno y poco más con el warwick este el dragón 666 me suena que acabo de jugar hace poco me da esa sensación a ver he cogido esta esta cuenta vale que tenía una ranked flex jugada y estaba perdida vale no sé en qué momento ocurrió eso pero no me acuerdo o sea no me acordaba de ese dato vale y todas las demás las estoy ganando vale me queda por jugar una vamos que gana 8 y hablando en plata jugaba 8 y gana 8 y nada a ver dónde nos ponen pero bueno seguimos sacando ventaja de farm él está farmeando bastante peor vale ok vamos por favor pensé que va a perder minions ahí de verdad vale ya me ha cogido vamos a ver sólo tiene que dar mesh ya está ya ya se ha dado cuenta pues ahora nos puede matar a ver eso lo podía haber hecho desde el nivel 1 ahora ya sabe que se puede hacer ahora tenemos que tener cuidado vale entonces bueno como dentro que cabe vamos bien a coger estos dos señores y nos vamos a comprar vale nos da fijaos para el brazaleta de la buscadora que ahora vale ya sabéis desde hace dos parches vale 100 de oro menos vale o guarda brazos del buscador en latino estoy gilipollas aquí vamos para allá y bueno tiraremos tp supongo vamos a curarnos un poco más venga vamos a la torre tranquilamente vamos a ver cómo están las demás líneas empujadas en nuestra contra lo cual me parece bien ya sabéis que la q resetea el básico importantísimo para sacar los minions bajo torre vale y llevárselos todos hay que contar con ese con ese básico extra chicos vale es un recurso buenísimo y bueno aquí darios evidentemente en base tuvo que gastar dp tardará en venir sacamos farm sacamos de todo vale entonces la historia es que la ventaja que tiene darios en el primer nivel en los primeros niveles ya la ha perdido vale la ha perdido porque yo ahora fijaos me he traído este ítem el brazalete y mira él viene con escuadra en resistencia mágica bueno por lo menos ha hecho bien vale pero la historia es y yo me he hecho el brazalete que es un ítem que escala ad y ap en línea vale con lo cual está súper bien vale hasta el segundo back vamos a ir mucho mejor que el sen ya de entrada pues bueno si la partida por ahí está un poco enloquecida de kills y demás nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo y cuando decidamos empezaremos a rotar y cambiará el destino de la partida vale pero de momento mientras estemos aquí seguros empujando con la visión ya sabéis siempre pues sin problema vamos a ver este darius como está yo voy a pingar aquí porque warwick podría venir luego irse a irse al azul vale aunque puede coger primero el azul luego venir como él quiera pero vamos yo creo que lo óptimo es que haga un gancho ya lo óptimo para mí sinceramente estoy siendo un poco egoísta le va a meter todo yo creo que ni le voy a necesitar a él vamos a ver nada no necesita warwick bueno si lo se lo lleva no pasa nada vale si se lo hubiera llevado no pasa nada porque hubiera sido más oro global era de hecho más worth que me hiciera el ks pero bueno entiendo que respete porque hay mucha gente que le hacen ks así se enfada y sin embargo aquí era totalmente rentable para o sea era más oro en general pero vamos que da igual me a warwick ayúdame cariño que has venido muy bien has hecho la rotación genial sólo tienes que rematar la primera torre es mucha pasta vamos a decir bien jugado y venga y las partidas se ganan solas como siempre digo entonces ahora se nos plantean dos opciones la primera es rotar ya empezar a rotar la segunda es volver a línea aprovechar la superioridad hasta que decidamos vale entonces bueno que nos interesa pues depende el match up en este caso no habría problema en volver un rato más a línea y aprovechar vale el uno contra uno incluso ahora si nos vienen a dos contra uno yo creo que que ganaremos sin ningún problema eso sí tabi de ninja chicos vale o sea tabi de ninja tienen dos a de carry en el equipo y encima un darius vale mis fortium graves vale no hay que ser troll en general dos tabi vienen aquí muy bien o sea unas tabi vienen aquí muy bien perdón entonces ahora mismo fijaos que me estoy buildeando relativamente defensivo vale tabi de ninja braza de trabuscadora que es mi temibilidad ofensivo-defensivo no sé se podría haberme hecho un cañón pero realmente no quiero ser débil lo que quiero es aguantar la ventaja las dos carguitas del sello oscuro me vendrán muy bien y vamos a seguir intentando aumentarlas vale he vuelto a línea porque es pronto y realmente os puedo trabajar de aquí si me vienen los dos van a lo van a tener difícil para matarme ahora con esta está bien aparte ya la movilidad de haber completado las botas me va a dar mucho más escape y recordad que en 14 segundos tengo la capa de nimbo vale con la ulti si esa tendría más escape todavía así que nada voy a aprovechar esta ventaja que tengo en el uno contra uno ahora mismo perfecto no le da entera creo que no me falla ningún minio nadie me los he llevado todos es 48 a 72 es mucha diferencia chicos vale es casi el oro de dos kills casi son como 540 de oro la diferencia de minions por eso digo intentad siempre basar vuestra diferencia en el macrojuego vale en rotar en farmear en el coger punto de snowball haciendo campamentos de jungla que no sean la rotación natural de nuestra jungla o muy bien esta caixa vale y luego ya así demás si además sacáis kills pues mejor pero que no lo vas a 6 en las kills vale porque se puede llevar un sustento vale doble a su solo tiene que entrar a mele le curo fijaos la curación y venga vamos a ir bajando aquí este que no sabe dónde se ha metido sacamos la pet y ahora en vez de perseguir lo que siempre digo seguimos sacando ventaja o sea que sí que puede podemos matarla pero que realmente estamos perdiendo el tiempo vale estamos perdiendo el tiempo van a pagar la torre y así que estoy perdiendo el tiempo aquí mira veis de hecho lo ha matado pero fijaos todo el tiempo perdido vale entonces hasta qué punto es rentable eso bueno relativamente si sale rentable porque han acabado agrupados en el bot mágicamente y es una torre gratis vale tenemos dragón y tenemos top que defender no es que defender realmente porque no lo va a tirar pero es mucha pasta porque nos está empujando la línea es que encima del tío no es muy listo entonces ahora llego y todo lo que sea él se ha farmeado me lo farmeo yo de vuelta podría haber entrado por línea si no me quitaba el pink la verdad es que aquí he sido un poco noob yo pero bueno llegaba antes por aquí no pasa nada luego ponemos otro ya sabéis que los pink son para eso vale venga perfecto la partida está saliendo muy bien es un 9-4 parece que está más o menos empatadilla pero que vale estamos estamos pegando una paliza brutal y nada yo en principio creo que voy a mantener porque fijaos no tenemos nada de control de visión en la zona de dragón entonces hasta que mi equipo no controle eso hasta que el bot no vuelva ahí vale aquí está la jungla perfecto hasta que eso no ocurra a mí no me interesa forzar la rotación vale yo estoy aquí cómodo sigo farmeando a lo bestia fijaos que se están los dos pero me da un poco igual si me viene el esmato y eso que no tengo la r vamos a comprobarlo a lo mejor no eh creo que me ha pasado el listo vamos a verlo oh shit o sea ahí la he cagado un poco vale estoy fuera bueno no pasa nada un overextend a ver a veces lo hacemos mal es lo que hay vale si no no estaría jugando en diamante estaría jugando en challenger vale evidentemente pues también hay cagadas completamos tonia la pasiva va a venir muy bien salimos con otro ping y bueno realmente es eso son son detalles además estoy aquí hablando no me entero bien bueno pues la cagué y la cagué no pasa nada vamos a reventar igual la partida son 30 minions de diferencia vale no voy a gastar tp porque tenemos opción de dragón muy gratis vale entonces como la torre está entera voy andando aunque pierda un poco de experiencia me da igual voy a indicar que quiero dragón eso es y básicamente lo único que tienen que hacer es eso bueno esto sigue entregardeando la caixa cuánto lleva qué barbaridad 702 se lo está llevando entonces que el resto del equipo está fedeando bueno fedeando ya suelo a 0 3 un ya suelo 0 3 que raro si los ya sus nunca mueren no ya suelo 3 nunca lo he visto eso en mi vida pues nada ya es legendaria está me hace carrito la caixa way venga a mí me gustaría que en vez de esta situación de caos se fueran al maldito dragón y yo pudiera hacer un tp que a mí estar aquí no me interesa nada y ganar la partida con una rotación sería una rotación que ganas o sea que deja de ser esto un festival de kills y lo que hacemos es ganar la partida ya sabéis cuando jugáis os tenéis que plantear para qué estoy jugando esta partida es para divertirme es una normal busco la diversión tal o quiero ganarla porque estoy rankeando vale mira este se va a ir un poco no pasa nada vale vamos a coger esta torre entonces si la respuesta es que le estáis jugando para ganar vale vamos de aquí si estáis cuando para ganar pues hay que optimizar entonces este festival de kills debería acabarse a ver este se ha equivocado tengo mucho año y tengo una pet si si tírame tu r lo que tú quieras que estás muerto a ver aquí como vacilamos al warwick hay que salvarle a ver a ver a ver con lo w le curamos fijaos en la cura le hemos dado la vida a la karma que se mete en el arbusto y dice hay un warwick a 80 de vida y mira lo que se ha encontrado a ver aquí que podemos morir a ver aquí que podemos morir los dos además oh shit bueno bien salió bien y cae se saca otra aquí por ahí bueno vamos a terminar vale con este festival de kills y vamos a empezar a ganar la partida vale la diferencia entre matar y ganar hay un vídeo hablando sobre eso que coño me compro ni siquiera he puesto el pink vale pues venga lo ha dicho el locutor se acabó vale vamos a empezar a rotar rotamos a dragón lo marcamos varias veces y empezamos a ganar es que además lo vais a ver que es muy rápido sea porque la partida así al final nos pueden hacer combac vale pero ahora tenemos una ventaja que si rotamos bien no pueden seguir el ritmo vale venga vamos a poner ahí el ping para controlar yo pido direct y voy a forzar que mi equipo venga a apoyar el direct vale lo voy a forzar porque me van a ver aquí solo te voy a pedir mil veces ya está warwick viene perfecto no me hace falta pedirlo más y vamos a empezar a liderar esta partida venga chicos que alguien venga por favor bueno 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 warwick va a llegar justo para rematarlo pero vamos se lo dejamos calentito vale vale dragón a medio empezamos fijaos una rotación salimos de nuestra zona de confort de la línea y nos vamos a dragón de dragón a medio ya veréis cómo cambia la partida vale torre seguimos vale perfecto 3 ok sale warwick he matado a uno vale otro se va por aquí perfecto muy bien volvemos a torre porque ya no estamos jugando a matar ni a divertirnos estamos jugando a ganar para ello tenemos que centrarnos en la rotación en objetivos vale perfecto tercera torre se hemos tirado dos vamos a por la tercera al dragón le queda un poquito ya sabéis en el 11 son 60 segundos es muchísimo la r de miss fortune un poco desafortunada no quiero zonias para quitarme el rango de o sea para quitarme el agro de la torre y vamos a tirar la tercera torre y se acabó la partida porque nosotros lo hemos decidido vale vamos por inhibidor vale perfecto perfecto muy bien darios buenos días tenemos inhibidor ahora nos vamos de aquí vamos a otra línea si esta karma no me quiere matar hoy voy al fresco venga con la w a este le ayudamos vamos a hacer aquí un poquito de play vale ese es para mí y venga rotaríamos al top el heraldo vale tenemos para elegir pero siempre siempre buscando el objetivo ya ya se ha acabado lo de tradear se acabó la fase línea se ha acabado todo vale venga try hard try hard porque está ganada vale no por otra cosa 416 de repente tenemos más kills que cuando estábamos jugando normal es lo que siempre digo las kills son consecuencias pero también vienen vale si jugamos bien así que así que eso fijaos que bien se aplica el aery es una auténtica pasada en la reducción de enfriamiento que tengo del zonia se aplica la capa de nimbo ya sabéis las cinco cargas en cazador voraz hemos participado en asesinatos a todos a los cinco miembros del equipo enemigo esto no viene nadie pues me lo hago como el que no quiere la cosa un poquito de cangrejo que es súper importante ahora vale me da igual quién se lo lleve lo importante es sacar la ventaja de equipo y vamos con ello con el heraldo lo podemos llevar a todo podemos llevar a bot depende de la situación vale si nos tienen que defenderlo en el medio con lo cual no pueden hacer contest de absolutamente nada pero os estáis cuenta de la diferencia no de dejar de jugar para por jugar a decir vamos a ganar venga vamos a ganar la partida vamos a tal vamos a cual vamos a no sé qué y la ganamos y bueno vamos a ver si se va a liar o no se va a liar o qué pero mi idea es sacar el heraldo en top y se acaba la partida malo vamos a ver esta misfortune estamos demasiado fedeados ya hoy voy a letra la era la copia lo habéis visto no pasa nada porque tengo mucho daño me los lleva a todos pero le he tirado la guerra la copia cual no me dice se salva increíble bueno pues ahora sí vamos a seguir acabando la paséis 17 ya totalmente casual y venga tiramos la torre sacaremos el heraldo creo vamos a ver cómo se plantea este debería estar muerto si el ya su no es malo bueno no sé cómo va de cooldowns vamos a sacar esto y ya veis vale cuánto hemos tardado tres minutos en ganar la partida porque creo que teníamos cuando lo hemos decidido sólo habíamos tirado una torre y de repente está todo caído en tres minutos de diferencia vale vamos a ver esto es demasiado daño ya venga otro por aquí a ver el zonias tío le estaba dando le he oído dar a otro botón le estaba dando al zonia pero bueno no le importa realmente vale no importa esto ellos van a acabar ya la partida 727 vale y que hemos ganado en desde que lo hemos dicho que ha pasado cuatro minutos no sé luego cuando logra o sea cuando esté la grabación hecha voy a verlo y voy a llamar así al vídeo me ha marcado así como una rotación para ganar en cuatro minutos o algo así vale ya sabéis chicos todo es macro game vale dejaos de pelear un saludo y hasta el próximo vídeo a